Yo les pido mil disculpas porque venían todos muy ilusionados, yo también tenía ilusiones de hacer un lindo vuelo, pero bueno, las circunstancias fueron otras y la seguridad prima sobre cualquier otra experiencia, ¿sí? Les agradezco eternamente que hayan podido venir, les pido disculpas por el corto vuelito y esperamos nuevamente reencontrarnos en un futurito frecuentrano. Muchísimas gracias, chicos.